Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, les saluda Angélica Gabriela desde Poxalo Hoy es un día un poco nublado, está siendo frío, pero a la vez no hace frío, esta mañana llovió y bueno, así es el tiempo acá Estamos en diciembre y puedo decir que en comparación del año pasado está siendo este invierno un poco más calmo Bueno amigos, antes de comenzar con el video, obviamente que quizás algunos se sorprendan de verme así Pero es que acabo de cortar mi cabello, bueno, lo corté hace como tres días, de verdad no tenía en mis planes hacerme este corte de cabello Fue algo así como que salí de mi casa, estaba libre del trabajo y dije así como que bueno, quiero algo nuevo por estas navidades Quiero algo nuevo por este año nuevo que viene y bueno, terminó pagando las consecuencias de mi cabello Y decidí hacerme este corte que nunca me había hecho, nunca había tenido la pollina y bueno, me tocará acostumbrarme a este nuevo corte En el video que les traigo hoy, quiero hablarles un poco sobre los servicios básicos que pago, como los que son el internet El agua no la traje, pero igual se los voy a comentar, la basura y la luz Hay muchas personas que viven también aquí en Italia y quieren hacer la comparación A ver si en el norte pagan más que aquí en el sur Y entonces me han pedido este video, me han dicho, concha la Angélica por favor, haz un video de cuánto pagas en esos servicios Para ver si nosotros pagamos más o pagamos menos Pero quiero decirles también que eso no lo decide la persona Eso lo decide también el consumo que tú le des a estos tipos de servicios Y el contrato que tú tengas con cada empresa Yo en mi caso traje las boletas, se las voy a mostrar Por lo menos esta es la boleta del internet Esta fue la última que me llegó Por lo menos con el internet acabo de tener un problema Porque yo anteriormente pagaba cada dos meses este monto Ahora me llega, la boleta me llega cada mes Entonces una vez al mes pagar esto me pareció un poco costoso Ya que yo por dos meses pagaba la misma cifra Entonces me dirigí a la oficina de esta compañía Me dijeron que la solución que me podían encontrar era que buscara las boletas anteriores Para ellos ver si me podían pagar el dinero que estoy pagando de más O tengo que cambiar la oferta que tengo de internet Si no han habido ningunos aumentos Me dijeron porque si han habido aumentos pues obviamente que no te podemos regresar el dinero Bueno ustedes saben que este tipo de compañías siempre ganan Así tú les lleves las pruebas, las cuestiones Pero vamos a ver qué pasa En fin, yo pago de internet aproximadamente 45 euros por cada mes Esto es en mi caso porque yo tengo esa oferta y trabajo con esta compañía Hay otras compañías de internet que me han contado por lo menos Mi compañera de trabajo que paga mucho menos Incluso hasta en la tienda donde yo trabajo se paga menos de lo que yo pago en mi casa Es dependiendo de la oferta amigos, no sabría decirles el motivo De todas maneras yo me estoy poniendo en esto para tratar de buscarle una solución Aquí les voy a mostrar lo que yo pagué de basura este año Este es el total, miren, son 212 euros lo que yo pagué de basura por todo el año 2019 Nosotros somos 2 personas y es una casa pequeña de 30 metros cuadrados La basura influye mucho en el tamaño de la casa y las personas que vivan allí De acuerdo a eso tú pagas la basura Porque aquí digamos que la compañía de la basura es siempre la misma Bueno por lo menos todos donde yo vivo aquí en Boxal no tenemos la misma compañía Lo que cambia es el tamaño de la casa y las personas como ya se los dije La comodidad de pago que te ofrecen para cuando tienes que pagar una cifra grande Como fueron estos 212 euros es que te la dividen en 3 pagos En 3 cuotas de pagos Por lo menos yo tuve la número 1 de 71 euros La número 2 de 71 euros y la última que es la número 3 de 70 euros Aún debo cancelar la número 3 Pero digamos que aunque si ya esté vencida porque en realidad se venció en mayo del 2019 A mí me comentaron que yo podía pagarla durante este año O sea digamos yo todavía estoy en el 2019 y estoy a tiempo de pagarla Y eso es amigos lo que yo pago en total de basura Voy a mostrarle la de la luz El servicio eléctrico llega cada 2 meses Y esto fue lo que yo pagué por 2 meses El mes de octubre y el mes de noviembre Esto fueron 65 euros Quiero contarles que no siempre me llega en 65 euros Por lo menos cuando estábamos en verano Que tú tienes un poco más de necesidad de prender el aire acondicionado Eso consume mucha más energía y me llegaba un poco más costosa Ahora me llegó en 65 euros porque últimamente no hacía ni mucho frío ni mucho calor Entonces no había necesidad de prender el aire acondicionado Ahora en invierno seguramente también me va a llegar un poco más costosa Porque tengo más necesidad de usar el agua caliente Y también de usar la calefacción Y eso influye mucho amigos También depende de la compañía que tú tengas Y el plan, la oferta que tú tengas contratada Dependiendo de los kilovatios que tú necesites La capacidad, la potencia que tú necesites para tener en tu casa Eso influye mucho Bueno y me faltaba comentarle ¿Cuánto pago de agua? Yo prácticamente no cargo conmigo las facturas del agua Porque esas le llegan directamente a la señora La dueña de la casa donde yo vivo Alquilada Entonces ella me dice cuánto es el monto Y yo se lo pago a ella El agua llega cada seis meses O sea dos veces por año Y yo pagué la primera vez Pagué 31 euros Y después pagué 30 euros En total he pagado como unos 65 euros de agua al año O sea no es muy costosa de verdad Y también obviamente el consumo que le des Amigos antes de finalizar este video Yo quería decirles algo Prácticamente me han llegado muchos comentarios También me han escrito mucho Preguntándome Angélica ¿Cómo puedo irme para Italia? ¿Qué hago para ir a Italia? ¿Cómo hiciste tú para obtener los papeles para estar allá? ¿Yo quiero irme para allá? ¿Quiero trabajar allá? ¿Se encuentra trabajo? Hay muchos muchos tipos de estas preguntas Yo con mis videos Solo cuento mi experiencia personal Yo no quiero este Influenciar a nadie A que se venga acá a Italia Porque cada país tiene sus problemas Italia no es un país perfecto Aquí también hay problemas para encontrar trabajo Aquí también la situación es difícil Y los documentos amigos Yo tengo tres años aquí Y aún estoy en proceso de documentación No ha sido fácil Y eso que yo lo estoy pidiendo Por motivos de familia Para pedir documentos aquí en Italia Tienes que tener familiares italianos O tener venirte por un visto de trabajo O sea tienes que buscar la forma Para estar legal aquí Yo no recomiendo a nadie A nadie que se venga de manera ilegal O que se venga por turista Y después quiera quedarse aquí Y hacer sus papeles Antes de venir acá Piénsenlo muy bien Y traten de tener a alguien aquí Que les informe Sobre la situación Y que los reciba en una casa No tomen decisiones Porque vean videos O porque alguien les comentó Infórmense primero En el consulado de su país Busquen información por internet Y lean mucho Antes de tomar este tipo de decisiones Hay preguntas que yo no se las puedo responder Porque son temas delicados Que a mí no me competen Y porque yo haya pasado por ese tipo de situaciones No crean que también ustedes las van a pasar Puede ser o más fácil O más difícil De lo que yo he pasado aquí Bueno amigos Espero que les haya gustado este tipo de videos Disculpenme de verdad Por el abandono Lo que pasa es que he tenido muchas cosas que hacer Yo sé que debería dedicarle mucho más tiempo al canal Y quiero hacerlo Solo que a veces por mi trabajo No me queda mucho tiempo Espero que les haya gustado Si les gustan este tipo de video Háganmelo saber en sus comentarios Y haré muchos más informativos Así de este tipo Para personas que necesiten saber este tipo de información Muchas gracias por acompañarme Y nos vemos la próxima ¡Chau amigos!